Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por ello creer, yo sé, menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a ese querer Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por ello creer, yo sé, menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a ese querer Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ay, cuánto amores a mí no me faltaban En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Ay, cuánto amores a mí no me faltaban En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Ay, cuánto amores a mí no me faltaban Ay, cuánto amores a mí no me faltaban Ay, cuánto amores a mí no me faltaban